Historias de antes sobran Desde morro lente duro Me calé yo pa'l gabacho Para superarme Tenía diez años, no tenía miedo Pa' vivir la vida que yo quiero Pasé por cosas que a mí me hicieron El hombre chingón que soy por dentro A los diecisiete años Conseguí una rampa oscura Con mis panas me verán El alfre del mundo En el tecuan tengo yo a mi gente Saludos al Calame y al Reyes Unos malvoros para empezar Unas modelos para enfiestar Y se va a saltar Juan, compadievo Una dirt bike voy montando Ruta andeo por Guanajuato A los dieciocho años Me convierte en jefe De mi empresa chame andan las que ven A mi nadie me para pa'l jale Le metemos duro pa'l billete Generando siempre pa' mi gente Me verán con porte fino Cargo pacas de olvidar Empezamos desde abajo No tenía mucho La vida me ha traído muchos lujos Un amor que siempre me respalda Los amigos siempre me acompañan La confianza de mí es bien ganada No tenía mucho